Música Soy soltero, soy soltero, hago lo que quiero A ver todo el mundo, todo el mundo Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero A ver, a ver, a ver, a ver Suelta, maestro, maestro Wepa, wepa, wepa Hey, hey, hey Vamos, compadito, maestro Hey, 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 hey Para calentas producciones A ver, cuyo Y compadito Rico